¿Te vas? ¿No quieres jugar? Hay uno de tenis. A ti te gustaba el tenis, ¿no? Mira este. ¿Qué relación tienes con tu hijo? Violeta, ¿cómo estás? Bien. ¿Y la operación? La operación de puta madre. Tan de puta madre que no me ha quedado ni cicatriz. Es un despido procedente, Violeta. ¿Puedo irme ya? Haz lo que te dé la gana. Que voy a tener que hacerte un ajuste en el alquiler. Una pena, pero es lo que hay. Pues no lo hagas. Yo no quiero vivir en la calle. ¿Sabes que Violeta trabaja en un concesionario? Va a ser que es un concesionario con coches especiales. Son coches donde la gente vive. Mamá, ¿qué haces? No podemos mover la caravana. Nos vamos de vacaciones. ¿Cuánto tenemos de presupuesto? ¿Cuánto tienes tú? Nada. Mamá, no me jodas. ¿Qué haces? Tiene que ser una ambulancia. Son cinco litros, hijo mío. A ti el karma te da igual, ¿no? ¿Qué dices del karma? Qué cambio, mamá. Buenos días. ¿Me acompañas, por favor? Será solo un momento. ¿Me vas a llevar de vuelta? ¿Dónde venden mandalas de Madrid? ¿Por qué? Porque es el único sitio en el que hemos estado. ¡Eh! ¡Espera! Mamá, has aparcado en una plaza para... No me jodas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hotel caro y otro barato? ¿Precio? ¿Por qué habías de todo el mundo? Yo no había de todo el mundo. Solo a los que conozco. Y a los que no me conoces también. ¿Por qué habías de todo el mundo? Yo no había de todo el mundo. Voy a hablar de todo el mundo. ¡Hola!